La que te gusta Y no solita Todos la vieron cuando llegó Sácala a bailar que ya baila bonito Sácala que quiere bailar pegadito Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala a bailar que no tiene pareja Sácala que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala Sacuda la cadera Sácala La música está buena Sácala Me estoy enamorando Contigo voy tratando Sácala Paso y me la vuelta Sácala Mando no me suelta Sácala Me estoy enamorando Y sácala a bailar O la saco yo Llegó la noche Se pone guayna Un poquito a poco Se va acercando a mi corazón Son ojito negro Mano de cera Chica bonita Todos la vieron cuando llegó Sácala a bailar Y sácala a bailar que ya baila bonito Sácala que quiere bailar pegadito Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala a bailar que no tiene pareja Sácala que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala La música que está buena Sácala Me estoy enamorando Contigo voy tratando Sácala Paso y me la vuelta Sácala Mando no me suelta Sácala Me estoy enamorando Y sácala a bailar O la saco yo Lala ya 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 Sé que te gusta Cómo se mueve Cómo camina Lo que se ponga Le queda bien Llegó la noche Chica bonita No te me pierdas Que en tu boquita quiero caer Sácala a bailar Me está bailar Mando no te me pierdas Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala a bailar Sácala a bailar que no tiene pareja Sácala a cajita Comienza la fiesta Sácala a bailar Sácala a bailar Mando no te invas ¡Sácala! 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 ¡Estoy enamorando! ¡Sácala a bailar! ¡Ola saco yo!